El Banco BHD León informa que se trató de una falsa alarma la información que se difundió por las redes sociales sobre un asalto a una de sus sucursales ubicada en la avenida Camino Chiquito de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional. La entidad financiera indica que se trató de un cliente que fue a depositar una cantidad de dinero acompañado de varias personas y un vecino interpretó mal la situación y llamó al sistema de emergencias y seguridad 911 lo que resultó ser incierto, lo del asalto.